¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su granja humana, MX. Bien, quiero presentarles este tema interesante y es sobre estas elecciones del top 3 de los mejores países según The Economist. Sí, una situación bastante extraña la selección de estos países porque dentro de lo que cabe, ¿no? Vamos a ver situaciones extrañas, ¿no? En el punto de vista de The Economist, obviamente, gracias a la línea que tienen, entre comillas, que es la banca internacional Rothschild, ¿no? ¿Quiénes son los países que más van a querer siempre? ¿Y qué otro tipo de democracias son los devoradores del mundo? El caso de México, ¿cuántas cosas no vimos este año? Por ejemplo, el caso cuando ponían The False Messiah, ¿no? O el falso Mesías con la imagen del presidente. ¿Qué pasaba, no? ¿Qué ha pasado con otras democracias en donde también, pues, las han empezado a demonizar? Es que esto no, 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 por esto y esto y esto, ¿no? Pero, vamos a ver. Quiero que se fijen en los países que seleccionan. Y dentro de esto, bueno, cada año The Economist habla sobre esto. El país del año. No lo otorgan al país más grande, no lo otorgan al más rico o al más feliz. Sino al que, pues, según su opinión, mejor les fue en el sentido de, a ver, mejoran estos índices. Esto en 2021. Los ganadores anteriores se encontraban en Uzbekistán por la situación, pues, de que había solucionado la esclavitud. El caso de Colombia por haber hecho la paz. El caso de Túnez por abrazar la democracia, ¿no? Este año dicen que fue difícil, en este sentido, pues, haber brindado este sentido de quién fue el mejor país en este sentido, ¿no? Este año, pues, fue la situación sanitaria donde todavía siguió propagando miseria. Donde la situación de la última solución, pues, bueno, fue una mala distribución a nivel mundial. En donde se están peleando en términos, pues, geopolíticos. Por una situación que debería de ser de salud para toda la humanidad. En donde, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo que esta Sputnik no, pero esta sí? Pero, a ver, vamos a ver, ¿no? Y también hablaba sobre el caso de las nuevas variantes. El caso, la última que ha salido, que es la Omicron. Y que está poniendo los pelos de punta entre los medios de comunicación de todo Occidente. De los países del primer mundo, ¿no? Ya hemos visto la situación en la que se encuentran en lo de, pues, bueno. La situación económica, la crisis de trabajadores. La crisis económica, la inflación. Y, sobre todo, la crisis energética, amigos. Que les va a impactar seriamente la situación que están teniendo con Rusia. De que, pues, no les permiten abrir el gas ruso con el Nord Stream 2, ¿no? Por esto se puede ver mucho lo que está sucediendo. Pero también, referente a esto, pues, comentaba. Como ya en muchos países se está erosionando las libertades civiles y las normas democráticas. Aquí lo que yo entiendo, pues, bueno. ¿Qué ha pasado en Australia, no? Donde toda la gente tiene que ser por mandato, ya saben. Pues tienes que seguir estas reglas sanitarias. Si no, te vas a estos campos, ¿no? Así. Obviamente que para ellos un país en esta índole sería un país que verdaderamente está siendo democracia. Como el caso de México. Entonces, mira. El principal líder opositor de Rusia hay encarcelado, ¿no? Esto referente a este youtuber que... Navalín, ¿cómo es? Navachengo. Que, bueno. Ahí le dieron supuestamente un poco de té de Uncle Vlad. Ya se acuerdan de Polonio. Y, bueno, supuestamente lo habían envenenado de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? El caso de lo que sucedió a principios de año. ¿Se acuerdan en el Capitolio? Esta situación bastante compleja. Y donde vaya, todos los que eran partidarios o mantienen ese tipo de ideología dentro de las redes sociales, dentro de la situación de los medios de comunicación, pues, fueron cancelados, ¿no? ¿Tú quieres buscar cualquiera de estas cosas? Y grandes personalidades que estaban dentro, pues, de un canal, dentro de algún medio noticioso, dentro... Bueno, lo que sea. Fueron cancelados, ¿no? Muchos tuvieron que cambiar de giro para seguir perteneciendo. Entonces, ¿qué pasaba? La situación de lo preocupante que ocurrió. Estas guerras civiles que se apoderaron, por ejemplo, en Etiopía y Myanmar. ¿Se acuerdan en Myanmar, no? Incluso, este es uno de los eventos que se hizo meme, por así decirlo, este año. ¿Se acuerdan de esta chica que estaba ahí grabando, haciendo sus escenas de yoga y demás? Y justo en ese momento, estaban entrando para tomar el control. Ahí está, una situación totalmente suigeneris. Y esto va a aparecer dentro de lo más visto dentro del 2021. También, hay cosas en donde dice, hay países que brillaron. El caso de la pequeña Samoa, donde los tribunales desactivaron una crisis constitucional y expulsaron al partido gobernante de 33 años y a un primer ministro que afirmaba haber sido elegido por Dios. E instaron a una reformista, que es la primera mujer en ocupar el cargo, esto es Samoa, Moldavia. Moldavia, uno de los países más pobres de Europa, que ha sido durante mucho tiempo un sumidero de blanqueo de dinero ruso. Moldavia es acá donde está Transilvania. ¿Se acuerdan de esta historia del conde Drácula y demás? Bueno, ahí está Moldavia. Y a finales del 2020, se eligió como presidenta a Maya Sandu. Una que está luchando en contra de la corrupción. En 2021, le dio a su partido el control del parlamento. El caso de Zambia, bueno, supuestamente de economía y se recupera la democracia. Ojo, cuando hablan de democracia en esta línea, ustedes entiéndanlo como sea, ¿no? Dice, hace un año este país estaba corrompido y arruinado. En agosto, sus gobernantes intentaron manipular las elecciones, pero los zambianos votaron a por Jaquín de Hichilema, un hombre de negocios liberal, que cuando se habla de hombre de negocios liberal, se refieren, por ejemplo, Claudio X. González. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, por un margen tan amplio que la manipulación, fracaso. Desde entonces, Hichilema llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, van viendo por qué es así, bueno, prometió recortar los derrochadores subsidios al combustible y a la electricidad y comenzó a investigar la corrupción. En pocas palabras, amigos, cuando te alías con el Fondo Monetario Internacional, cuando accedes a lo que ellos te están pidiendo, cuando dices, aquí están las recetas, te vamos a prestar, pónganse en los zapatos de mis amigos argentinos en este sentido. Pónganse en los zapatos de cualquier país de América Latina durante los 80, durante los 90, durante los 2000, referente a lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, ¿ok? Cuando tú te ajustas a esto, a hacer estas reformas, como en el caso de aquí, recortar, ellos dicen, derroche a los subsidios a los combustibles y a la electricidad. Quiere decir, todo aquello que apoyaba a la gente para poderse brindar una economía en movimiento, por ejemplo, ¿qué pasa en México o qué está pasando en Estados Unidos en el caso de la inflación cuando los precios de los combustibles de gasolina están por los cielos? ¿Qué está pasando en España? ¿Qué está pasando en toda esta crisis energética derivado de que muchas compañías tienen que cerrar la producción porque la energía eléctrica es carísima, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no hay un subsidio que pueda, por lo menos, solucionar un poco de un precio inelástico que quiere decir, no importa cuánto lo suban, se tiene que seguir consumiendo gasolina o electricidad, ¿no? Y esto impacta en la inflación. Bueno, ya veo en este caso a Zambia en los próximos años en una crisis económica sin igual. Ahí van a ver, ¿no? Por eso son seleccionados. Lituania también defendió los valores democráticos. Si este estado báltico fuera una ciudad, apenas se ubicaría entre los 40 primeros en China por población. Y sin embargo desafió al gobierno de Beijing al permitir que Taiwán abriese una oficina de representantes en Vilnius, la capital lituana. También recomendó a sus ciudadanos que desecharan los teléfonos inteligentes fabricados en China después de que sus espías encontraran lo que llamaban un software de censura que podía activarse sin previo avisto. ¿Se van dando cuenta en la línea qué es llamado el país del año? ¿No? Ok. Y ojo, una vez más, porque luego hay estos federicos o así le dicen, ¿no? Gabriela Bluburgacov a lo que nosotros conocemos como los que tienen el síndrome de Stephen Candy o los que tienen esto que es el Doña Florina, ¿no? Esos son los federicos. ¿Qué van a decir? Pablo, tú apoyas el comunismo. No, 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 no. Para nada, amigos. Pero dénse cuenta de la línea, ¿no? ¿Lituania? Porque en este caso puso esta oficina en Taiwán de representación, ¿no? ¿Y por qué no en China? Si Taiwán es parte de China, ¿no? ¿Y qué pasa cuando te pones a pelear en este sentido? ¿Y el caso de los celulares? Vean el caso de todas nuestras redes sociales. Vean los permisos que tiene todo el aparato de Estados Unidos para acceder a nuestra información. Entonces, ¿quién es verdaderamente el malo, el censurador y demás, no? Yo quiero que ustedes quieran, comenten lo que sea, ¿no? A ver qué te pasa en las redes sociales. No me había dado yo cuenta, por ejemplo, hace un par de semanas me llegó una notificación, ¿no? Un meme que compartí hace como dos años, un año, en Facebook. Era esta de Mr. Scrooge, de este... de Ballad of Mr. Scrooge, algo así, ¿no? Donde está esta persona que sale ahorcada, supuestamente, que le dice first time, ¿no? Al otro. Un meme. Se volvió meme. Bueno, por eso me... me bloquearon durante no sé cuántos meses en ese sentido. Y dije, ah, caray, pero... Obviamente puedo comentar y todo, pero no puedo transmitir en mí o en el uso de eso. Pero ahí dices, oye, ¿qué onda con esto? Que supuestamente, ¿por qué haces apología? No sé qué. Era un meme. Pero bueno, son cosas así en donde... ¿Quiénes son los censuradores? Y aparte, no nada más esto. El caso de ideología y cuestiones de gobierno, vean lo que pasa en Estados Unidos y qué ideología fue cancelada y perseguida, ¿no? Vean lo del Capitolio. Entonces, Lituania también se enfrentó a otros regímenes autoritarios porque dio refugio a disidentes de Bielorrusia y Rusia vecinos, incluidos la mujer que probablemente ganó las elecciones más recientes de Bielorrusia, Svetlana Tikashklyaya, ¿no? Y el déspota que se robó esta encuesta, Alexander Lukashenko, intentó vengarse obligando a multitudes de refugiados a cruzar la frontera de Lituania. Ahí Lituania respondió con firmeza, pero con más humanidad que Polonia, a lo que Bielorrusia también provocó de la misma manera, ¿no? Porque hay un problema enorme en este caso con la situación de los refugiados, en donde le están echando la culpa a Bielorrusia de que supuestamente está inundando Europa con estos refugiados que vienen, pues, de países que han destrozado el caso de Estados Unidos, ¿no? Afganistán y demás. Entonces, todo esto dicen, es que tú eres el culpable y estás subvirtiendo y ¿qué está pasando, no? Polonia se ha puesto sumamente dura en este sentido. China está decidida a intimidar a Lituania para que se someta. Esto, ¿no? Igual que lo que hace Estados Unidos con cualquier país, igual luchan para someter a que se rindan a los intereses en este sentido. Y lo mismo, China lucha para hacer que se rindan ante, oye, aquí está mi ruta de la seda, ¿no? Veamos, no hay buenos ni malos aquí. Todos quieren la hegemonía. Un periódico chino se burló de su tamaño comparándolo con la gran originalidad con un ratón o incluso una pulga. Los demócratas de todo el mundo admiran su valor y aún así no es nuestro ganador, dice The Economist. Pero es un honor, es para Italia. No por la destreza de sus futbolistas que ganaron el gran trofeo de Europa, ni por sus estrellas de pop que ganaron el concurso de canciones de Eurovisión, sino por la política. The Economist ha criticado a menudo Italia por elegir líderes como Silvio Berlusconi, que podría haber seguido de manera útil la advertencia de la canción ganadora de Eurovisión, cállate y pórtate bien. Ojo, ¿a quién hemos mencionado por qué no te callas? Cállate, ¿se acuerdan del que era rey de España que ahorita está fugado por la situación en la que se ha visto obligado a irse de España, no? En su momento le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas? Pórtate bien, es esto. Entonces, debido a una gobernanza débil, los italianos eran más pobres en 2019 que en el 2000. Y sin embargo, este año Italia cambió. Mario Draghi adquirió un primer ministro competente y respetado internacionalmente. Y por una vez, una amplia mayoría de sus políticos enterraron sus diferencias para respaldar el programa de reforma profunda que debería de significar que Italia obtenga fondos a los que tiene derecho en virtud del plan de recuperación posituación sanitaria de la Unión Europea. La tasa de la última solución en este sentido contra esto en Italia se encuentra entre las más altas de Europa. Y tras 2020, su economía se está recuperando más rápidamente que la de Francia o el caso de Alemania. Y es que existe el peligro de que se revierta este desacostumbrado, este ayudo de gobernanza sensata. Draghi quiere ser presidente, un trabajo más ceremonial y puede ser reemplazado por un primer ministro menos competente. Pero es difícil negar que la Italia de hoy es un lugar mejor que en diciembre del 2020. Por eso es nuestro país del año. Amigos, ustedes como ven, ya vimos que países les daban un guiño, un espaldarazo y en este caso, un país en donde, bueno, ok, estás accediendo a esta situación, a estos planes de obtener fondos para la recuperación posituación sanitaria, ¿no? ¿A costa de qué? ¿Qué va a tener que dar, no? Porque este tipo de cosas no son así de a gratis. Hay algo, hay un lado B. Recordemos que Italia es parte importante de la nueva ruta de la seda de China. Es donde se estaba queriendo poner la red 5G. Entonces, amigos, ¿por qué creen que se lo van a dar? Obviamente. Y yo se los voy a decir, pero esto es nada más mi interpretación. Porque obviamente le va a echar, le va a decir a China, ¿sabes qué? Contigo ya no juego, ¿no? Me voy a aliar una vez más con ellos. Adiós. Por eso. Amigos, para la Gran Humana MX, espero que les haya gustado este videoprograma. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente fin de semana. Para la Gran Humana MX, se despide Pablo. Y muchas gracias a todos aquellos que me apoyaron con un super chat. O si me hubiesen diferido, con un super thanks. Amigos, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Para la Gran Humana MX, se despide Pablo. Hasta luego. ¡Suscríbete!